La noche es larga Échame una mano, buen amigo Ella me ha dejado cuando la quería amar Se fue como el viento de la sierra Y esta es mi primera noche buena en soledad Ciérrame la herida, amigo, y cierra y quiero Esa noche quiero brandy para entrar en calor El invierno está resfriando y me muero sin su amor Y lo que no cura el tiempo lo adormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy por favor, amigo Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está resfriando y yo tengo frío Esa noche quiero brandy que se apague mi dolor Que encienda el fuego en mí Un trago más para vivir Ella era mi vida, lo era todo para mí Y se fue cuando iba a darme un hijo Yo esperaba tanto de la vida y la perdí Y hoy que ya no está, ya estoy perdido Pero una mañana sin querer se me escapó Encontré su cuerpo sin latido Y bajo su vientre nuestro hijo se durmió Como una paloma en su vestido, amigo Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está resfriando y yo tengo frío Esa noche quiero brandy que se apague mi dolor Que encienda el fuego en mí Un trago más para vivir Que estoy vacío, amigo Esa noche quiero brandy para entrar en calor Que el invierno está resfriando y me muero sin su amor Y lo que no jure el tiempo lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con brandy por favor, amigo Desde Zona Sur, esto es la San Francisco Beto Kirosky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!